Felizmente tenemos la primera edición en Nogoyá de lo que es la Feria Popular del Libro a través de la Fundación Fundal Niño y obviamente esto está enmarcado en lo que fue la celebración este fin de semana, el día sábado precisamente, del Día Internacional del Libro. Y el objetivo obviamente primordial de esto es incentivar y fomentar la lectura, por eso es que hemos diagramado para el día de hoy, todo el día, mañana y pasado, de nueve de la mañana a veintiuna horas, todo el día de corrido, distintos horarios con visitas para los establecimientos educativos en los distintos niveles. Y por suerte hicimos la apertura hoy a la mañana y el inicio oficial con la apertura a las diez y con una muy buena concurrencia de establecimientos educativos con distintos alumnados. Esto se está concretando en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado en calle Alén 1143, para describirlo, zona céntrica de Nogoyá. A través de la Fundación Fundal Niño, que es una ONG que trabaja directamente con distintas editoriales del país y obviamente les facilitan a precios directos a la Fundación, para que la Fundación pueda realizar un itinerario a nivel nacional y poder recorrer distintas localidades y ofrecer, digamos, precios módicos, distintos, distinta literatura. Distintas obras literarias que pasan desde un libro de cuento hasta bestseller, digamos, a ver, variada literatura para ofrecer. Y lo importante de esto es que los precios son, para describirlo y hablando en criollo, a mitad de precio de lo que uno lo puede encontrar en una librería. Obviamente esto es una sola vez al año, por eso la oportunidad de aprovecharlo y obviamente también ayudar a la ONG. Nosotros apuntamos a los establecimientos educativos, pero obviamente en los distintos horarios que yo te estaba describiendo, la gente puede venir a concurrir y obviamente ver. Tenemos 120 metros armados en mesas y tablones para hacer un corredor, para que vos te imagines la dimensión que tiene toda la exposición de libros, que realmente para nosotros es muy importante. La primera vez que se hace y vamos, la idea es institucionalizar con la ONG todos los años la muestra de esta de Nuevo Yá y ir dándole jerarquía año tras año y trascendencia para que sea aprovechada. La primera reacción es de sorpresa, por la cantidad y por la dimensión de la exposición. Y en segundo lugar, los chicos que hoy estuvimos viendo, vinieron de los grados iniciales de la educación primaria, ellos van a los libros de cuento y los más grandecitos van a los libros de películas que han visto. Esto es lo que yo alcanzo a describirte en estas primeras horas de la exposición. Y después, obviamente, por la tarde tendremos, y el resto de la jornada y mañana, colegios secundarios, y por la noche los terciarios, estaría gramado para que todos puedan aprovechar y, de acuerdo a la inquietud, canalizarla a través de la distinta literatura.